Bienvenidos, aquí comienza una edición de La Biblia para Todos, auspiciado por la Sociedad Bíblica Peruana. Empezamos rápidamente agradeciendo a Dios y por supuesto agradeciéndote también a ti que eres nuestra razón de ser. Gracias por estar siempre al otro lado del receptor. Este es tu programa La Biblia para Todos. Muy buenos días, buenos días Diana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Alberto? Bienvenidos a La Biblia para Todos de la Sociedad Bíblica Peruana en este mes tan especial para todos los cristianos. Mes de la Biblia. Así es Diana, estamos celebrando el Mes de la Biblia y tenemos muchas actividades como por ejemplo la Fiesta Bíblica Infantil, una celebración para niños con dinámicas, cantos, momentos de oración y diversión. El evento se realiza este sábado 13 de septiembre de 9 de la mañana a 1 de la tarde en el local de la Asociación Cristiana de Jóvenes, ubicado en la avenida Bolívar 635 Pueblo Libre. La Sociedad Bíblica Peruana obsequiará entre los asistentes materiales bíblicos acorde a sus edades. Recuerden el ingreso es completamente libre. Atención papitos, atención maestros. Súben el volumen a tu radio porque estamos ya con el devocional H2O. Dios de nuestros antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, haz que tu pueblo tenga siempre esta manera de pensar y de sentir y que te ame con todo el corazón. Primera de Crónicas 2918. Años atrás, cuando alguien prometía algo, lo cumplía. Y no era necesario recurrir a contratos o papeles firmados que aseguraran lo que se había dicho. Perder el honor significaba sufrir la desconfianza y la vergüenza. Hoy en día los compromisos suelen ser tan frágiles que se necesitan un montón de reglas y cláusulas para asegurar el cumplimiento de lo pactado. Y aún así, varios de ellos se deshacen de la misma manera en que comenzaron. Los seguidores de Jesús, en cambio, debemos esforzarnos por vivir como personas comprometidas. Y por eso, intentamos hacer lo que decimos e involucrarnos en las distintas realidades de la sociedad. Tratamos de vivir como gente responsable y dispuesta a servir. Dios desea que aprendamos a vencer la mediocridad, esa actitud el que solo hace lo indispensable y jamás esfuerza por superar sus debilidades, tentaciones y pecados. Y le entreguemos nuestra vida por completo a Él, sin dejar nada de lado. Que seamos jóvenes comprometidos con su pasión, entrega y amor. Al fin y al cabo, lo que nuestro Creador nos pide es lo mismo que Jesús hizo por nosotros al morir en la cruz. Él es un Dios que nos ama, se nos acerca, nos ofrece su perdón y se compromete con nuestra realidad de vida. Dios nos pide que vivamos de manera comprometida, fiel y alegre. Que reflejemos su amor en todo lo que decimos y hacemos. Devocional H2O, de Sociedades Bíblicas Unidas Encuentra este devocional y muchos otros productos más en la Casa de la Biblia. Sintonizas tu programa La Biblia para Todos. Es el momento de dar a conocer la información nacional e internacional del acontecer de la Biblia. Nacionales, Taller de Ciencias Bíblicas, Sacerdocio de Cristo, Sacerdocio de los Cristianos. En el taller aprenderás a tener un acercamiento crítico a la Carta a los Hebreos, que te permitirá redescubrir y valorar tu participación en el Sacerdocio de Cristo, al cual todos somos llamados. El Taller de Ciencias Bíblicas se realizará en el local de la Asociación Cristiana de Jóvenes, Avenida Bolívar, 635 Pueblo Libre, del 22 al 26 de septiembre, de 6 de la tarde a 9 de la noche. Informes en la Casa de la Biblia, Avenida Petit Wars, 969 Santa Beatriz, o llamando al teléfono 433-5815, anexo 111 o 213. Damos un salto al ámbito internacional, Estados Unidos. Un reciente estudio reveló que la Biblia sigue siendo el libro más popular en todos los grupos de edad y demográficos. Lo interesante es que los lectores prefieren mayoritariamente la versión física de la Biblia. En el 2008, Harry Paul aplicó esta misma encuesta, con la misma pregunta, teniendo el mismo resultado. Ahora, una vez más, la Biblia ocupa el primer lugar de todos los libros. Un dato interesante revelado en la encuesta es que de los 2.234 entrevistados, la mayoría prefirió el formato tradicional de las ediciones impresas de la Biblia, en lugar de los formatos de libros electrónicos digitales. Estamos celebrando el mes de la Biblia y una de las mejores formas de celebrarlo es aportando con nuestro granito de arena para que la palabra del Señor llegue a todo el Perú. Recuerden que el puente, el nexo, es la sociedad bíblica peruana. En nuestro país, muchas personas no pueden acceder a tener una Biblia en su idioma. Con tu ayuda, contribuiremos con la traducción y la distribución de la palabra de Dios a las comunidades más pobres de nuestro país. ¿Cómo puedes colaborar? De la siguiente manera, con una Biblia quechua al mes, aportando 25 nuevos soles. Tu donación puedes hacerla en la Casa de la Biblia, en Petit Wars 969 o en la cuenta del Banco de Crédito. Número 193-073-5860-028. Repetimos, 193-073-5860-028. Juntos haremos posible que más peruanos puedan tener una Biblia en su idioma. La Casa de la Biblia te presenta Biblia de estudio esquematizada en versión Reina Valera 1960 con más de 14.000 notas de estudio, 2.200 esquemas por perícopas, tablas temáticas. La presentación incluye introducción a cada libro de la Biblia, esquemas descriptivos de secciones, notas aclaratorias al pie de página, concordancia, mapas, cuadros de ayuda. También, tablas temáticas y tablas cronológicas. Vienen tres presentaciones. Pasta dura, filo blanco, pasta imitación piel y filos plateados. Pasta dura en formato grande, filos blancos. Ahora, en este mes, esta hermosa Biblia a un buen precio. Entérate más de todos los recursos y textos que tenemos para ti y también de las actividades por el Mes de la Biblia visitando nuestra página web www.sbp.org.pe Recuerda seguirnos también en YouTube. Encuéntranos como Sociedad Bíblica Peruana. También queremos recordarte que la Casa de la Biblia te regala entradas para el concierto de la Banda Cristiana Vertical este viernes 19 de septiembre a las 7 de la noche en el Cercado de Lima. Visita nuestro Facebook y gana entradas. Encuéntranos como Sociedad Bíblica Peruana. Y en la Biblia para todos de la Sociedad Bíblica Peruana tenemos un tiempo, claro que sí, para saludar a todos nuestros cumpleaños, a todos los socios de la SBP que hoy están de Happy Verde Tuyú. Así es Diana, en esta mañana reconocemos a cada uno de ellos. ¡Feliz cumpleaños para Naus Equizabal Cifuentes! Mabel Chirinos Ronceros Elizabeth Hilario Cari Annali Morales Jordán y Nicolás Colque Llanapa ¡Feliz cumpleaños! Un fuerte y sincero abrazo para cada uno de ustedes. Oramos y rogamos a Dios por sus vidas para que sigan cumpliendo con este propósito maravilloso de llevar la palabra del Señor a todo el Perú. Y todo esto gracias también a la Sociedad Bíblica Peruana. ¡Continuamos! ¡Celebrando el mes de la Biblia! ¡Ces Alberto! Y ahora vamos con ¿Sabías que? ¡Sabías que! Jesús nació en Belén, Judea. Vivió la mayor parte de su vida en Galilea. Se convirtió en predicador itinerante y sanador. Pero pronto fue ejecutado por sedición política. No dejó escritos, pero sí un pequeño grupo de 120 seguidores. Pero aún así, fue el inicio de una verdadera revolución religiosa. Descubre lo mejor en Biblia, si también en literatura, aquí, en la Casa de la Biblia, de la Sociedad Bíblica Peruana. Visitándose en la avenida Petit Tuars, 969 Lima, o llámanos al 433-0232. Muchas gracias por la preferencia y sintonía a tu programa La Biblia para Todos. Recuerda que estamos de lunes a viernes, entre las 8 y 8 y 30 de la mañana, aquí en la señal de Radio Pacífico 640, amplitud modulada. Reconocemos tu esfuerzo, tu valor y tu fe en el Señor. Es por ello que queremos contribuir a tu desarrollo personal, familiar y social con este granito de arena del programa La Biblia para Todos. Llega el momento de un tiempo de conversación y ya nos acompaña un invitado muy especial. Efectivamente, Alberto, se trata de Óscar Suárez, el exmiembro del Consejo Directivo de la Sociedad Bíblica Peruana para tocar un tema muy interesante. Y esto tiene que ver con los periodos de desierto en la vida cristiana. ¿Cómo está, Pastor? Buenos días. Buenos días, querida hermana. Hermano, también buenos días. Es un placer para mí estar en el programa La Biblia para Todos. Nos sentimos muy honrados, Pastor. Gracias por acompañarnos. Y bueno, la pregunta es, ¿quién no ha pasado un desierto espiritual? Un momento de esos en donde te sientes solo, en donde por una extraña razón parece que Dios se ha alejado de ti, por más que clamas, no logras sentir su presencia, ni mucho menos escuchar su voz. Pero, para empezar, ¿qué son los periodos de desierto en la vida cristiana? Bueno, a todos nos hubiera gustado que la vida cristiana fuera un eterno valle, con oases, todo hermoso, pero no siempre es así. No siempre es así. Periodos de desierto son aquellos momentos en la vida en que fruto de alguna situación imprevista, dejas de orar, de leer la palabra de Dios, y agobiado por el desánimo, no quisiera ni siquiera volver a la iglesia. ¿Cuántas veces hemos experimentado momentos así, no? Le llamamos a esos momentos periodos de desierto en la vida cristiana. Hay una causa, entonces. El hombre es quien decide, de repente, alejarse de esa relación tan íntima y tan especial con el Señor, y eso trae como consecuencia, quizás, esa ausencia de no escuchar al Señor, de no sentir su presencia y todo lo demás. Sí, a veces suceden cosas como esas que nosotros lo provocamos, y hay circunstancias que a veces ni siquiera lo entendemos, pero lo experimentamos, ¿no? Esa sensación de soledad, de vacío, de sentirnos sin ganas para continuar. Quizás las crisis de fe por algunas pruebas, por algunas cosas que no esperábamos y que de pronto se dieron. Sí, a veces suceden así. Sí, son momentos inesperados o cosas que nos vienen en la vida, y entonces nos sentimos así, agobiados. Pero vayamos a la Biblia, Pastor. Denos, por favor, algunos ejemplos bíblicos de personajes que pasaron periodos de desierto. Aquí tenemos el caso del profeta Elías. Está en Primera de Reyes, capítulo 18, desde el versículo 16 hasta el final. El profeta Elías, según este texto, acababa de recibir un extraordinario respaldo de Dios. El Señor había usado a Elías para amonestar al rey Acaf, que tenía como esposa a Jezabel, una mujer muy malvada. Muy romántica. Sí, muy romántica para la maldad. Pero Elías tuvo que darle la palabra de Dios, y tenía que luchar contra esta mujer, porque estaba siendo usada por Satanás para atormentar al pueblo de Dios. Y Dios tuvo que usar al profeta Elías. Lo desafió Elías para acabar con esos falsos profetas, que eran cerca de 800, 850 profetas falsos. Pero Dios respaldó a Elías, y Dios descendió fuego de una manera maravillosa, y demostró que él solo era Dios. Eso fue todo un éxito, diríamos, para Elías. Pero, curiosamente, pasados los pocos días, Jezabel, muy molesta por lo que había pasado, le manda decir que se cuidara, porque los días de Elías estaban contados. Eso fue muy duro para el profeta Elías. Es allí donde vemos un cambio en Elías, digamos, de una situación en la cual él glorificaba a Dios al ver su poder, y de pronto se ve asustado por algo que quizás no se lo esperaba, y su fe empieza a menguar. El temor se apodera de Elías, y él entra en un periodo de desierto. En el capítulo 19 de 1 Reyes, versos 3 y 4, leemos, Elías tuvo miedo, y se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba de Judá, y dejó allí a su criado, y anduvo por el desierto un día de camino, y vino y se sentó bajo un arbusto, pidió morirse, y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Su paso de un estado de gozo a la crisis fue abrupto. Y aquí nos preguntamos, ¿te ha ocurrido probablemente alguna vez así? Creo que a todos. Después de pasar un hermoso tiempo con el Señor, días de gloria, de repente como una nube oscura aparece, y nubla nuestro caminar, y nos sentimos angustiados. Una historia que describe ampliamente muchas de las situaciones que hoy por hoy muchos cristianos vivimos, que en un primer momento estamos ya listos para hacer grandes obras y maravillas, con la ayuda y el poder del Señor, y cuando viene la pequeña prueba, comenzamos a bajar la fe, bajar la guardia, y por supuesto no sabemos cómo enfrentar. Y viene la pregunta, ¿qué hacer entonces cuando atravesamos estos periodos? En esos periodos de desierto, están abiertas dos alternativas. La primera, tratar de resolver la crisis a tu manera, a nuestra manera. Y la segunda, volver tu mirada al Dios de poder en busca de ayuda. Hace muchos siglos, en una situación de desesperanza, el Rey David oró a Dios con las siguientes palabras, Esto nos indica que en esos periodos de desierto, necesitamos elevar nuestras oraciones a Dios. Y cuando lo hacemos, aún desde la angustia, llegan a la presencia del Señor. En Salmos 107.6, el Señor deja registrado ahí, la oración de un hombre. Entonces, en su angustia, clamaron al Señor, y Él lo libró de sus aflicciones. Solo en Dios, puedes encontrar paz, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas, me regocijaré. Está pegada mi alma a ti, tu diestra me ha sostenido. Esta fue la experiencia del salmista, en momentos así de crisis. Podemos llamarlo. Qué precioso, ¿no? En vez de buscar otras alternativas falsas, que el mundo, y el mismo diablo nos ofrece, debemos poner nuestra mirada en ese Dios, y como usted bien decía, Todopoderoso, que es capaz de sacarnos de esa situación complicada, ese desierto, en el cual está pasando nuestra alma. Podemos entonces salir victoriosos de esa situación. Gracias a Dios, que sí, es posible. En momentos así, tenemos que aprender a llevar nuestras preocupaciones y angustias al propio Señor Jesucristo. Después de todo, esa fue la recomendación que Él nos dejó. Recordamos cuando Él nos dijo, Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Y qué podríamos ampliar, Pastor, ya finalizando esta conversación, para quienes de repente, piensan que están tratando de llevar una vida íntegra, una vida muy firme delante del Señor, pero sin embargo, comienzan a experimentar situaciones así difíciles, y de repente, como usted lo decía al principio, no lo entienden. ¿Qué podríamos decirles a ellos? Recordarles lo que dice la Palabra del Señor. Allí es donde tenemos que agarrarnos de la Palabra del Señor. Y nuestro programa es muy importante, la Biblia para todos, justamente. La Palabra tiene que ser esa ayuda que necesitamos. La Palabra dice, Yo estaré contigo todos los días, todos los días, incluso en esos días de desierto en nuestra vida. Dios ha prometido estar con nosotros, que no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Así que te podemos confiar en la Palabra del Señor, con la seguridad que Él nos ayudará a pasar aún en esos valles de sombra de muerte que estemos atravesando. Él es fiel a su Palabra. Pastor Óscar, ha sido un gusto tenerlo en la Biblia para todos. Sí, para mí también es un placer siempre, y damos gracias a Dios por la oportunidad de compartir estos pensamientos para todos nuestros amables oyentes. De esta manera, amigos oyentes, nos vamos, pero invitándolos a que siempre nos sintonicen muy temprano a partir de las ocho, aquí en 2640 de Radio Pacífico, en su programa, La Biblia para todos. Recuerda, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, y reprendan al opresor. Aboguen por el huérfano, y defiendan a la viuda. Hemos llegado a la parte final del programa, y nos vamos, pero los dejamos con una preciosa canción, que te alabe la creación, del CD, A VIVA VOZ 2. ¡Hasta mañana! Mi Dios y Rey, siempre te bendeciré, y alabaré tu grandeza. Grande eres Dios, y mereces alabanzas, aunque no puedo entenderlo. Que te alabe tu creación, que te bendiga tu pueblo fiel, que hable de tu glorioso amor, y reconozcan tu gran poder. Dios, Dios y Rey, siempre te bendeciré, y alabaré tu grandeza. Grande eres Dios, y mereces alabanzas, aunque no puedo entenderlo. Que te alabe tu creación, que te bendiga tu pueblo fiel, que hable de tu glorioso amor, y reconozcan tu gran poder. que te bendeciré, que anuncia en tus grandes hechos, para que el mundo los conozca, tu reino siempre permanecerá. Que te bendiga tu gran vida. mi Dios, Mi Dios, mi reino, mi Dios, mi Rey, mi Dios, ¡Suscríbete al canal! En Pacífico Radio hemos presentado La Biblia para Todos Un programa auspiciado por la Sociedad Bíblica Peruana Los esperamos mañana a la misma hora